Hola, buenas. Primero, gracias por escucharnos, por vernos en Vamos Pelo a Pelo. Yo soy Ale Otero. Domingo Mondongo soy yo. Inicialmente, este canal fue creado para el podcast que era en todos los domingos, Vamos Pelo a Pelo. Pero como nos empezaron a pedir otro tipo de contenido... Y como nosotros no aguantamos dos pedidos y lo queremos hacer... Pero aparte, estrenamos una sección nueva en el último episodio de Vamos Pelo a Pelo, que es para juegos en pareja, ¿ok? Es una sección en la que vamos a estar todo el tiempo haciendo juegos distintos en pareja. No, lo podés jugar con cualquiera, pero realmente para las parejas es ideal jugar. Porque nosotros somos pareja. Es ideal jugar porque lo que hace es que te conoces de otro lado, te disfrutás de otro lado. Y jugar, siempre cuando uno da respuesta en el juego, aparecen cosas como así... Porque jugando es cuando somos más nosotros mismos. Por eso los niños aprenden tanto cuando juegan. Si el niño juega a que la maestra lo regañe, algo raro pasa en esa escuela. Este juego... Ah, explícalo. Se llama ¿Qué prefieres? La idea es que cada uno tenga que preguntarle al otro qué prefieres, ¿ok? Entre dos cosas. ¿Qué prefieres? ¿Entre esto o esto? Ajá. Y a Juro, la otra persona tiene que justificar su respuesta. A Juro, tienes que elegir una. Sí, sí. Si no, te mueres. Eh... Sí. Existen dos formas de jugar. La una que decimos, vamos a jugar como de una. Y la otra es como nosotros dijimos que, bueno, mira, dentro de un rato vamos a jugar. Y entonces ya pensamos las preguntas. ¿Y quién arranca? Yo voy a arrancar. Ok. Porque la otra vuelta de comodación, primero les damos y arranca yo para que te quedes. Que vuelves que en el último episodio de Vamos Pelo a Pelo, ya a estas alturas del juego estamos rascados. Porque tenemos un nuevo patrocinante que obviamente es alcohol y ahorita no, ahorita estamos sobrios. Bien, pero a ver, ¿qué prefieres? ¿Que yo no baje la tapa de la coseta el resto de nuestra vida o que tú tengas que cocinar el resto de tu vida? Obviamente que no bajes la coseta y que ya no lo haces. No, mentira, si lo haces, pero en verdad es una estupidez bajar la tapa de la coseta. O sea, cocinar requiere demasiado tiempo, demasiada creatividad. O sea, lo he tenido que hacer en cuarentena y es desgastante. Hola, Pauly. Buenas. Dale, cuéntame. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que te rías te duela el culo? ¿Cada vez que te rías en tu vida de ahora en adelante? ¿O que solo te puedes vestir con ropa de piel de leopardo? ¿Vestirme con ropa de piel de leopardo? ¿Qué te pasa de bola? Siempre. O sea, tienes una reunión de trabajo y tienes que ir vestida. De bola. Van a decir, es más, me ahorro el tiempo en saber cómo me he visto. Me he visto con piel de leopardo. Ay, sí, Max Zuckerman. No, sea boluda. Tengo el pelo verde. ¿Qué problema voy a tener para que usar piel de leopardo? Aparte, no tenés el que más para leopardo. Para tu ropa. No me vengas ahora a jugar con la psicológica. No me quieras joder la pregunta. La pregunta es que ella la responde. ¿Qué prefieres? Vivir los próximos 10 años en cuarentena. O sea, que no podamos salir de la casa. O vivir los próximos 10 años viviendo máximo una semana en cada espacio. O sea, cambia, cambia, cambia. ¿En cada espacio hay distintas casas? Distintas casas. ¿Va a ser horrible esto que acabo de decir? No, no, no. Pero prefiero 10 años en cuarentena. Ok, ok. O sea, en la misma casa. Es que en verdad que es locura mudarse cada semana. Sí, sí, sí. Me parece una locura. Yo cuando lo pensé también estaba en eso y creo que ese... Es horrible mudarse. ¿Qué? Dale, pregunta. No está. ¿Se fue Paulina? Se fue Paulina. No lo busquen. Ok. También pueden jugar estos juegos sin hijos y con curvas. Ok. ¿Qué prefieres? Que no puedas usar internet más nunca en tu vida. Ajá. O que cada vez que hables te salga la voz de un Mel Sousa. O sea, de ahora en adelante tú hablas como un Mel Sousa. No, yo prefiero no usar internet. No, no, no. Prefiero tener la voz de un Mel Sousa. Prefiero tener la voz de un Mel Sousa. Sí, y aparte si ya que me pongo ropa tirada. No, pero eso... ¿Qué prefieres? ¿Encontrarme en actitud sospechosa con tu hermana o que yo te encuentre tirando con un tipo? ¿En actitud sospechosa? Sí, o que yo te encuentre literalmente con un tipo. ¿Cuál hermana? Elígele a mí. Uy, no, esto es horrible. Yo creo que lo de la actitud sospechosa, porque es solamente una actitud y siempre se puede hablar. Y yo confío a Juli y mis hermanas. ¿Qué suerte no confía en mí? No, bueno, también. No, no, ya la cagaste, ya le dijiste. La actitud es solo actitud. Ve de lo que digo que sirve el juego, ve que sirve, sirve. Que yo te deje por Maluma. Ok. O que cada vez que tengamos sexo veas la cara de Trump. O sea, que yo tenga la cara de Trump cada vez que tengamos sexo. Que me deje por Maluma. Coño, te pueden tapar los ojos, no sé. Igual voy a ser yo, tranquila. No, hermoso, qué lindo. No, le metí a Trump recién. No, joda. No, pero voy a ser yo, no voy a ser Trump. Voy a ser yo. Nada más en la cara. ¿Qué querés que haga? Que retroceda con la pregunta, no, ya está. Pero yo no tengo ningún problema, seas Maluma. Claro, por eso te estoy haciendo el favor, dejátelo bien ahí, mirá. Bueno, esto es el juego, la idea que se diviertan. En la idea de algún ejemplo, yo ya me enteré que no confía en mí, de mi hermana, sí, pero a mí no, porque es una mala persona, entienden. Y ya yo me enteré que prefieres que te deje por Maluma en general. Soy buena persona, o sea, Ale. Porque sabes que Maluma no me va a parar, eso es todo. O sea, Maluma es Maluma. No, eso no lo dije yo, eso es un pedo tuyo. O sea, 0800 psicólogo. Bueno, muchachos, esto fue todo el que prefieres de hoy. Y si quieren seguir viendo este contenido, suscríbanse, campanita, comenten, les gustó este juego, no les gustó el juego. Recomiéndenos, cuéntanos. Recomiéndenos juegos. Parece una boludez esto, porque lo dicen todos los YouTube. Pero es la forma de poder llegar a ustedes. Y que hubiesen preferido a ustedes. Esta pablita, armando a un pedo de ganas. Listo. Listo. Por favor. Listo. Jigo. Están en cuenta.